hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad donde ya ve es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús de nazaret bien en esta ponencia quería hablar sobre siempre se puede tener una vida nueva gran pregunta no se puede salir del mal camino para tomar el buen camino bien la respuesta real a esa pregunta es esta a veces se logra y a veces no y no creo que exista un método infalible que nos permita salir siempre del mal camino para tomar el buen camino hay gente que pone como solución mágica a todos los problemas a cristo no pero a un cristo comprendido de una manera gnóstica tampoco es la respuesta mágica o instantánea a todos los problemas de la vida un iniciado en conciencia de cristo un verdadero cristiano esotérico o cristiano interior trata de aplicar siempre las leyes espirituales de la creación la ley espiritual los siete principios herméticos herméticos la ley de evolución la ley de reencarnación la ley del karma la ley de invocación y bueno los otros principios espirituales hay que tratar de aplicar los principios de ser posible durante toda la vida hay que estar siempre en la senda del bien es el camino estrecho es el camino difícil no hay que ser este recto toda la vida eso no quiere decir que los demás nos van a reconocer esa rectitud quizás hasta nos desprecien por ser por seguir esa rectitud cuando estamos mal nos patean cuando estamos bien nos glorifican es así es el ser humano es así no tenemos que pensar de los demás tenemos que tomar la senda del bien por convicción siempre y después con los años muchos años si dios quiere puede hacer que la ley del ritmo se ponga a nuestro favor y que luego subamos y cuando sube y cuando subimos y empezamos a estar bien en ciertos aspectos de la vida que nosotros queríamos mejorar ahí este el pasado no vuelve por nosotros para reclamarnos porque porque siempre hicimos las cosas más o menos bien con nuestros errores y equivocaciones pero más o menos siempre hicimos todo bien nuestro pasado no nos persigue para atormentarnos y hacernos caer de nuevo lo mejor no es tomar la senda del bien perdón lo mejor que podemos hacer no es tomar la senda del mal hasta que nos posicionemos y luego arrepentirnos y seguir la senda del bien no eso no es lo mejor porque el pasado siempre vuelve lo mejor que podemos hacer es seguir siempre la senda de la rectitud no por amor a nuestro prójimo sino que por amor a nosotros mismos y temor de dios el temor de dios es un don del espíritu santo y el temor de dios hay que tenerlo toda la vida hay que tener temor de dios porque uno tiene temor de dios siempre acciona en el bien eventualmente puede accionar en el mal pero no no es algo tan grave son cosas menores no no es en cosas grandes una mentirita blanca para pasar el momento pero no grandes mentiras grandes estafas grandes ocultamientos grandes manipulaciones no no pequeñas cosas no muy pequeñas pero en general uno tiene que seguir la senda del bien por temor de dios y por amor a uno mismo y sobre todo por convicción personal pensando en el paraíso que vamos a tener el otro mundo y no pensando tanto en los beneficios en la tierra verdad es por una cuestión de fe que uno toma la senda del bien y no por resultadismo no por resultados aunque bueno si la persona es insistente y tiene toda una vida para insistir bueno lo más probable es que más tarde o más temprano la marea se ponga a su favor no y pueda mejorar ciertos aspectos básicos que buscaba mejorar quizás no todos pero si algo luego tener una vida nueva en cristo en la luz del cristo interno individual en la chispa divina interior que nos conecta con con ya ve dios con la fuente original o con dios abraxas es lo mismo o sea dios es el todo le podemos decir ya ve abraxas seus júpiter es lo mismo es dios siempre no quien tiene conciencia de su cristo interno individual tiene una gran herramienta a su alcance pero bueno no hay que confiarse de todas formas hay que hacer las cosas bien podemos orar a ya ve dios en el nombre del cristo interno y podemos lograr bastante de lo que nos propongamos no digo todo pero bastante pero tenemos que orar pensar y actuar orar a dios con la fe de que nos escucha no con la fe de que nos va a cumplir con la fe de que nos escucha si nos cumple o no depende de su santa voluntad pero en todo caso cada vez que elevamos nuestro pensamiento a dios también elevamos nuestra frecuencia vibratoria del mal hacia el bien de la involución a la evolución de la maldición a la bendición y en el tiempo eterno de dios yo creo que dios de alguna forma siempre nos concede todo lo que le hemos pedido en el tiempo eterno de dios sin importar cuantas reencarnaciones pasen ahí está la cuestión después tenemos que pensar estratégicamente qué posición tengo en mi vida a qué posición quiero llegar y qué tengo que hacer para lograrlo y tengo que trabajar con paciencia y con insistencia hasta lograr mis objetivos por este triple medio de orar pensar y actuar se puede lograr algo de lo que uno se propone pero no todo lo que uno se propone y otra cosa cuando podamos hacer bien las tres cosas hagamos bien las tres cosas y cuando no podamos hacer bien las tres cosas hagamos por lo menos bien una de las tres cosas ya sea orar o pensar o actuar cualquiera de las tres porque no siempre vamos a poder hacer bien las tres cosas y no siempre vamos a poder hacer las tres cosas a veces sólo podemos hacer una entonces ahí uno aplica el principio de la no acción del wu wei como dicen los taoístas a veces hay que dejar hacer y dejar pasar también otro principio importante es que no tenemos que trabajar en contra de la marea tenemos que trabajar a favor de la marea porque si vamos con nuestro bote remando contra la marea vamos a avanzar muy poco lo más probable es que nos atracemos pero si remamos con nuestro bote a favor de la marea ahí sí a favor de la corriente del río perdón ahí sí nos vamos a esforzar y vamos a llegar más rápido pero aún si no nos esforzamos vamos a llegar también porque nos pusimos en el sentido que va la corriente del río no hay que ir contra la corriente del río hay que ir a favor de la corriente del río por supuesto con autodominio porque no es dejarse llevar por los impulsos es controlar a nuestros instintos con nuestra razón y no dejar que nuestra razón sea dominada por nuestros instintos es decir dejar fluir no es que dejes fluir tu emoción y que hagas cualquier cosa que tu emoción te mande hacer lo hice porque lo siento estuve desesperado e hice el mal no por más desesperado que estés no hagas el mal autocontrolate cuando yo digo ir a favor de la corriente del río y no ir en contra es este aprovechar las circunstancias que nos pone la naturaleza para hacer el bien siempre con autocontrol el autocontrol tiene que estar siempre porque el que le hace el bien al universo tarde o temprano termina recibiendo bien del universo además lo hacemos por convicción no lo hacemos para que se nos devuelva el bien si no se nos devuelve el bien no importa seguimos haciendo el bien es por convicción pero claro tanta convicción sostenida de por vida al final hace que a uno se lo devuelva el bien pero que es hacer el bien hacer el bien es hacer caridad dar limosna a los pobres no se poner hospitales para sanar enfermos bueno en parte hacer el bien puede ser eso pero hacer el bien cuando yo digo hacer el bien me refiero a tener una actitud recta por ejemplo se te presenta una ocasión donde podes robar no robas y están todos saqueando no vayas a saquear porque a veces hay estallidos sociales y la gente lo que hace es este salir a robar no, no tienen que hacerlo pero es una oportunidad no, no tiene que aprovechar esa oportunidad no es una oportunidad de hacer el bien es una oportunidad de hacer el mal y pero tiene seguro no importa está haciendo el mal usted no debe robar nunca no robe no mate no levante falso testimonio no dañe la propiedad ajena trate a los demás como le gustaría que lo traten a usted y en lo posible no permita que los demás lo traten de forma inadecuada obre el bien obrar el bien es más bien obrar con rectitud no necesariamente haciéndole un bien a los demás sino que manejándose correctamente en la vida y evitando obrar el mal aunque tenga oportunidades de hacer el mal no las aproveche aproveche las oportunidades de hacer el bien y de manejarse con rectitud y no se permita a sí mismo caer en la tentación una oración buena para no caer en la tentación es el padre nuestro que dice así está en la biblia ahora lo rezan de otra forma en la iglesia católica pero yo me acostumbro a rezarlo como estaba en la biblia en los evangelios canónicos dice así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén exactamente el padre nuestro es una oración muy buena para evitar caer en la tentación entonces antes de dejarse llevar por sus impulsos malos domine a sus impulsos malos con su fuerza de voluntad y ore el padre nuestro otra cosa que ayuda mucho es orar a dios en el nombre del cristo interno orar a dios en el nombre del cristo interno es algo que tiene mucho poder sobre todo si usted cree en el cristo interno si usted cree en la chispa divina interior que lo conecta con dios si usted cree en su divinidad interior le puede decir el cristo interno paramatma la super alma dentro del corazón la forma vishnu dentro del corazón la presencia yo soy el hombre de oro bueno distintas tradiciones le dan distintos nombres por ejemplo los romanos le decían besta al cristo interno imaginaban que besta la diosa del fuego descansaba en el corazón de todos los seres vivos como una flama dentro del corazón es lo que ahora los metafísicos y también yo como helqueriano como cristiano interior o cristiano esotérico le digo el sol crístico con la llama triple dentro del corazón eso viene de la antigua religión romana los romanos también imaginaban una flama dentro del corazón era la presencia de la diosa besta en su interior y cada vez que tenían que elevar un sacrificio a los dioses o una ofrenda a los dioses primero invocaban a besta y después invocaban a júpiter a dios ellos ya estaban aplicando el principio de orar a júpiter en el nombre de besta no con estas palabras que estoy diciendo ahora pero de alguna forma hacían algo aproximadamente parecido a orar a llave dios en el nombre del cristo interno porque el dios de todas las religiones es el mismo dios de siempre el todo solo que los romanos le decían júpiter los judíos le decían ya ve o más exactamente ya we los samaritanos más bien decían ya ve después este como se dice los griegos le decían zeus y los antiguos védicos le decían indra pero es siempre el mismo dios el todo no es exactamente el llave de los judíos o de los cristianos no es exactamente el júpiter de los romanos no es exactamente el zeus de los griegos pero bueno distintas culturas conocieron al mismo dios con distintos nombres estoy un poco resfriado distintas culturas conocieron al mismo dios con distintos nombres y lo concibieron de distintas formas los hebreos mayormente se negaron a hacer imágenes de llave los romanos inicialmente pensaban igual pero después por la influencia griega empezaron a representar a júpiter con forma humana y los como se dice los griegos bueno ya sabemos que representaban a zeus con forma humana pero el todo es increado y eterno el todo es uno el todo es infinito no tiene forma y sin embargo a través de su energía espiritual puede asumir forma tiene aspecto personal el aspecto personal es el aspecto menor de dios y el aspecto impersonal es el aspecto mayor de dios pero si un poco todas las religiones antiguas tenían razón y otro poco todas las religiones antiguas estaban equivocadas por eso hay que seguir el cristianismo interior que viene de la luz del cristo interno no viene de ningún libro bien es como yo siempre digo no la palabra de dios está escrita en sus obras y sin embargo pasarán el cielo y la tierra pero la palabra de dios no pasará porque la palabra de dios en cierta forma es el modo de acción de dios con universo o sin universo el modo de acción de dios siempre es el mismo el universo material va a pasar y el universo espiritual también y sin embargo dios prevalecerá él es adi buda él es bairochana no perdón él es vajrasatva vajrasatva el portador del rayo vajradara vajradara significa portador del rayo él es vajradara él es el gran vencedor supremo porque cuando el universo se disuelva lo único que va a quedar es vajradara es decir para brahman el ser supremo el todo en su aspecto como dios porque todo lo que tuvo un principio tiene un final todo lo que tiene un principio tiene un final sólo el todo en su aspecto como dios vajradara es increado y eterno entonces se puede tener una vida nueva en cristo si se puede tener como se puede no tener hay que tratar de poner a la ley de causa y efecto a nuestro favor y no en nuestra contra crear círculos virtuosos y salir de círculos viciosos y eso se logra rompiendo con una cadena de causas y efectos negativos y creando una nueva cadena de causas y efectos positivos el principio es simple pero aplicarlo es difícil y requiere de mucha fuerza de voluntad y de mucha ayuda divina y de mucho tiempo a veces se puede si en el sentido de que es posible si se puede pero es muy difícil tener una vida nueva en cristo lo mejor es estar siempre en cristo y bueno en algún momento la marea se va a poner a nuestro favor o la corriente va a estar a nuestro favor pero también tenemos que ayudar un poquito a la corriente a estar a nuestro favor poniéndonos a favor de la corriente pero de forma positiva no de forma negativa bueno creo que explicado ampliamente cuál es mi opinión sobre el tema espero que este vídeo les sea útil a veces la gente dice quiero tomar este camino espiritual y quiero tener una vida nueva sí, pero con creer en Abraxas o Yahvé o Júpiter o Zeus o como le queramos decir a Dios con tratar de ser buenos y creer en Dios no siempre es suficiente se requiere de una fuerza de voluntad inflexible y a veces no se logra el resultado y a veces sí, pero hay que sostenerlo demasiado en el tiempo y hay que esforzarse demasiado no es que todo se resuelve orando a Dios en el nombre de Cristo a veces no es tan así bueno, vamos a cerrar un poquito la ponencia del día de hoy espero que les sea útil porque es bueno tomar la senda del bien es bueno arrepentirse si uno antes hizo el mal pero hay que decir la verdad no va a ser un camino fácil porque el pasado siempre vuelve de alguna forma y nosotros no debemos rechazar nuestro pasado somos en el presente lo que somos en parte gracias a nuestro pasado tenemos que aceptar nuestro pasado y hacer bien las cosas a partir de ahora y luego sostenerlo mucho en el tiempo la práctica del bien y sobre todo la práctica de la disciplina este, bueno, quería hablar un poquito sobre este tema espero que sea útil y que no se creen falsas expectativas no es que uno acepta a Yahweh o a Braxas y ya todo es mágico existe la magia pero los resultados no siempre son instantáneos a veces es el karma de vidas anteriores a veces es el karma de esta vida y a veces son pruebas que Dios manda bueno listo, vamos cerrando acá espero que este video les sea útil muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos paz a todos los seres amén